Buenos días chicos, ¿cómo andan? Bueno, yo recién me levanto y estoy yendo a una perfumería de ayer para ver si me puedo hacer algo para mejorar este pelo. Parezco el bichito, mi amor, con el pelo así fosforito. Bueno, por un lado los astros están de mirado porque no hace calor, está haciendo un poco de fresquito así que me permitió salir con un buzo y una capucha como para disimular un poco mi color. Así que gracias astros o gracias quien sea que dirige el clima porque si yo hacía 30 grados y hacía sol yo no podía salir con esto. Así que por un lado siento que alguien me está ayudando algún astro cósmico, alguna de esas cosas. Solo espero que la boutique esté abierta, que esté a una cuadra. Si no está abierta no sé qué voy a hacer con mi pelo Yo ya me digné, yo no puedo aparecer en la casa de mi familia en Navidad con el pelo así así que tengo que arreglar esto de alguna manera No sé cómo, pero bueno No, creo que la farmacia estaba Ay chicos, hay problemas en El niño Germán Lambio No me la contá, pero no me la conté, no me la fricés Bueno, creo que está abierta y eso quiero creer o sea, no quiero no quiero creer otra cosa, pero el tema es que yo ya estoy caminando y no la estaría encontrando ¿Dónde está la boutique? Chicos, me la cambiaron de lugar me cerraron el negocio, me la abrieron en otro lado a la misma hora, al mismo tiempo, esto no puede ser seguramente me pasen estas cosas porque estoy mandando la cepa Está abierta chicos Lo que me gustaría mucho sería algo que me liberate porque la verdad que está hecho una lana esto lo que toca admitir y me gustaría un color más oscuro no sé, un color rojizo un violeta rojo, un violeta azul yo me tiraría azul en la cabeza porque uno se tiene un poco de piensa un poco dice, bueno, pará, me tiro algo oscuro arriba algo claro, queda más oscuro no, los perros no son así, uno se tira y hace caga vamos a averiguar Bueno, desde ya les aclaro Niño Germán no está tan feliz Niño Germán tuvo que gastar casi 3 lucas Niño Germán Niño Germán, mirá chicos, si yo pudiera viajar al pasado y decirle Niño Germán no hagas ridiculeces dando una peluquería creo que aún así Niño Germán me ignoraría pero, por lo menos yo sería capaz de decirle que no se haga cagada en el pelo de que si quiere hacerse un color de que pregunte de que vaya a la peluquería y no busque un video de DIY en YouTube de cómo hacerlo en tu casa en 5 minutos porque el video de 5 minutos me terminó quedando de 2 días y de el doble del presupuesto que pensaba gastar entonces ya no es tan DIY hazlo tu mismo jajaja, qué felicidad esto pasó a ser la pesadilla antes de Navidad de Tim Burton ya compré los productos me compré una tintura mucho más oscura un violeta esta no es una tintura pop fantasía sino que es una tintura color tintura permanente qué más compré me compré una crema que hidrata porque ahora después cuando llego a casa les muestro todo pero una crema que hidrata y nada más yo me quise hacer forforito me voy a quedar parado al lado del árbol mimetizándome con la escena navideña que se llen Treat Por Winison 好 bueno ya volví de la peluquería dale con la perfumería la boutique mi amiga la boutique calle 7 la ubicante el otro mapa bueno esa peluquería esa perfumería es de lo mejor que hay porque tiene productos hasta para arriba tiene de todo qué le compré el día de hoy yo Bueno, esta es la crema que les decía que es una cosa hidratante supuestamente para el pelo Bastante económica Creo que me dijo 600 algo, 700, bastante económica Porque es de público conocimiento Y otros aceites de Aragán El único de Aragán acá soy yo, así que aceite de Aragán acá estoy Aceite de Argan y otro tipo de productos Estamos hablando por arriba de los 2.000 pesos en la presentación individual Así que esto es económico Mmm, qué rico, felices las vacas Es de almendras, chicos, esto Esto debe ser vegano porque es de almendras Después me compré esto, que esto es lo importante Este es el color que me voy a estar teniendo el día de hoy Importado por Laboratorios Van Helmont Bueno, Van Helmont, si esto me queda bien, te debo un abrazo, un saludo ¡Chicos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para los que me estén mirando el día de hoy! ¡Feliz Navidad! Que se les unan todos Que se les cumplan al revés, chicos Me levanté hace una hora Entiendan que yo, mis dos neuronas Una está perdida y la otra está buscando a la otra que no la encuentro O sea, andamos bien Un saludo a los laboratorios No, un saludo para todos ustedes Porque feliz Navidad Porque hoy es el día ¡Es hoy! ¡Es hoy! Estamos muy felices, chicos A mí me encanta la Navidad ¡Mien qué lindo! Esto Frank Color Glamour O sea, todo el glamour esto, chicos Miren acá Crema ¿Qué es eso? Crema capilar colorante Y crema colorante para los rizos Bueno, no sé si los rizos, pero algo va a ser esto Así que bueno Voy a empezar a poner Media parte de esto Dijo Una parte igual de esto Y media de esto En el bolcito Siempre de cortesía Otowheel Productos Otowheel Te vienen a sanar la vida Depende de la perspectiva, obviamente Así que bueno Vamos a volver Vamos a poner la mitad de este producto Ahora, yo no sé cuánto es la mitad Será la mitad del pomo Pasa que si pongo la mitad del pomo La mitad de este otro pomo no me va a alcanzar Porque no me dan los cálculos Es muy difícil Ay, qué olor he muerto Esto es el olor a Ahora que pasas por la facultad Y la gente que se recibe Es el olor a huevo podrio Es esto A ver, me dijo medio Bueno, yo voy a poner ahí, no sé Creo que ahí andamos bien ¿No? Andamos bien, sí Andamos bien Sí Y ahora vamos a poner esto Que esto es, ya les digo P-Ox Peróxido perfumado Esto es peróxido perfumado Por favor que sea perfumado para bien y no para mal Bueno, no tiene olor tan feo, eh Podría ser peor Y ahora vamos a agregar el peróxido perfumado a esto Ahora, el tema es que Supuestamente cuando yo mezclaré estas dos cosas Tiene que hacer algún tipo de reacción O algo ¿Verdad? Peines otra weir Compra tu peine En hotweir.com Esto tendría que quedar violeta, chicos Si yo esto empiezo a mezclar Y no se hace violeta No, yo ya está, me resigno Porque no es lógico que un producto mezclado Quede blanco, blanco, blanco Y milagrosamente Esto se haga violeta O sea, es como que no cierra Nunca se pusieron a pensar ¿Por qué cambian los colores de repente, no? Esto está bastante bien mezclado El tema es que ¿Qué hago? ¿Me lo pongo con la brocha Y sigo las instrucciones? El tema es que Voy a estar tres horas Frosty the snowman Me encanta porque siempre Canto la de Frosty Cuando me estoy haciendo esto Yo hay que tener una santa paciencia Para Hay que tener una santa paciencia Para estar haciendo esto En serio yo les digo, eh Tipo, no es de decir Fua, me siento peluquera profesional Haciendo así Hay que tener santa paciencia Para hacer esto Porque ustedes imagínense A la que la pifías El tema es que acá es donde yo la cago Eh, perdón El vocabulario Acá es donde yo la pifio Cuando yo le pongo por arriba Claro, pero miren del otro lado Ah, ¿vieron? ¿Qué niña pichanga es esto? Ya les digo Yo no soy repostero Yo no soy tintero profesional Entonces hago lo que puedo Y acá es donde ya me estresé Y empiezo a mandar mano Porque hasta acá llegué ¿Se dan cuenta? Bueno Voy a seguir haciendo esto Y cuando tenga toda la cabeza llena de este producto Vuelvo Porque si no me voy a estar cuatro horas grabando Bueno, dije que no iba a volver Pero me estoy preocupando Chicos, miren esto Eh, me está quedando amarillo el pelo Me dijo que esto era violeta ¿Por qué se me está aclarando? O sea, está haciendo todo el rey Chicos, está pasando todo ¿Qué está pasando? No entiendo qué está pasando Bueno, chicos No sé qué está pasando Me estoy preocupando bastante El creme color Ché, será que le puse mucho Pero Chicos ¿A dónde ven estos violetas? Yo este malo veo a violeta Ay, la mato a la señora Se me hizo comprar cualquier cosa Y ahora que voy hacia las fiestas Me muero Todo amarillo No, es que esto No me lo estoy explicando No me lo puedo explicar ¿Qué hace amarillo eso? No, chicos Yo sabía que voy a poner más de esto Glow, glow color Porque para mí que De por ahí está vencido Ay, llega a estar vencido Le hago un juicio No saben el juicio Que le meto a esta perfumería Si esto llega a estar Esto llega a estar vencido Y me quedo pelado Cayú voy a hacer Voy a hacer cayul de Nickelodeon Mirá Niño Cayú Más que niño Germán Niño Cayú Ni siquiera dice cuánto se deja esto Ni siquiera tiene instructivo No, man, chicos Ya estamos Voy a dar su pelado Me voy de vacaciones peladas Encima ya en el video dije Si algo no es perfecto Le busco lo perfecto de la imperfección Chicos Acá no estoy buscando lo perfecto de la imperfección Estoy haciendo Cagada Ahora como que está escureciendo No entiendo, chicos Ay, está agarrando la violeta Ay, por fin Ya me está agotando algo Y miren cómo está todo Está todo Se me está deshilachando Me parece que me la mandé feo Hoy sí Hoy me la mandé Me parece Ayer Ayer de pedos a fe Pero a mí me parece que Mmm Bueno, vieron que yo dije Que iba a seguir el protocolo Que iba a seguir las instrucciones Nuevamente Estoy haciendo cualquier cosa Menos seguir las instrucciones Pero ya qué O sea, ya para este entonces Yo ya estoy bastante preocupado Como para ver si Si esto sigue agarrando O ya no agarra más Ya directamente del pomo Me voy a poner en la cabeza Porque ya para este entonces Ya estoy muy preocupado Yo quiero pelo violeta Está bien que Aries Es un signo bastante impulsivo Yo soy Aries Aries es un signo bastante impulsivo O sea, creo que Aries Es la imposibilidad en persona Porque nosotros arianos ¿Queremos algo? ¡Pum! Vamos a eso Y ni siquiera pensamos Sí, qué podrá pasar Bebemos Qué consecuencias puede tener No Aries no es así Aries quiere algo Y lo hace Y punto No le pide permiso Ni explicaciones a nadie Bueno, y acá está Aries Aries Esto es Aries Imposibilidad en persona También a veces es el quilombo En persona Me voy a envolver la cabeza En papel crepe Papel film Me equivoqué de papel Esto Ya me lo dejo así Y me voy a ir a fumar Un cigarrillo al balcón A tomar aire un poco ¡Ay! Me entró en el ojo Qué salvaje que soy Me siento como el profesor De Harry Potter Que se saca la toalla Y aparece la cara De quien no debe ser nombrado Esquirrel Me siento esquirrel Haciendo esto Encima este papel Era para hacer unos postres No era para ponérmelo en la cabeza ¡Ay! No tengo más papel ¡Ay! Tengo problemas Porque nunca sé Para qué lado gira esto Let it go Let it go Let it go Que no le va a querer ir Y ya me hago doble vida como Elsa Fue Ya tengo carrera Ya Si me echas de trabajo Por tener el pelo que man Me dedico a Broadway Show Nuevo matamoscas y mosquitos Celton Los mata Bien muertos No me pregunten Qué fue eso Pero quería ser como un incomercial Tipo este es mi programa Tienes que tener comerciales Bueno tengo una pequeña actualización Y si no estoy usando el trípode Por lo cual se va a mover seguramente Mucho la cámara pero encontré un papelito donde están las instrucciones de esto yo no sé si seré bruto pero no entiendo lo que me dice que haga esto ya lo hice ¡Done! Acá bueno, ya me puse listo 35-45, ¿qué está, Teti? Figurita para mí, si no es para ti, será para ti, está Teti Listo, me lo hago 45 Hey Siri, set a timer for 45 minutes 45 minutes, starting now ¡Listo! Me quedó hermoso Hermosamente hermoso ¡Qué divino que tengo el pelo! ¡Me encanta! No, pues, estar dando fuera de joda, chicos Me quedó mucho más oscuro ¡Por fin oscurecí ese pelo! ¿Vamos a la ducha? Vamos y me van a acompañar No sé ni cómo los voy a llevar, pero bueno, vamos a hacer el intento Esperen que me lavo la manica Bueno, me voy a sacar esto, vamos a ver qué pasa No sé ni cómo ponerme para sacarme esto No sé si me tengo que sacar esto con agua caliente o con agua fría Pequeño inconveniente Agua fría o agua caliente Está Teti, Fiorita, para mí, si no es para ti, será para ti Está Teti Caliente Y la otra Ah, está saliendo aquí en presión Parece que me desangro Chao, adiós mundo cruel No sé si me tenía que lavar con el shampoo la cabeza después de hacer esto Seguramente le esté cagando feo Decisiones y consecuencias, diría tu psicóloga Hola ¿Cómo andan, chicos? ¿Dónde están, chicos? Bueno, chicos Ya estoy Ahora me voy a dar cómo me quedó el pelo Está mucho más oscuro, eso es buena señal Bueno, así me quedó el color Ah, me hace juego Me creo que es del mismo color que la remera Así que nada Este sería mi nuevo color de pelo Nuevo color parte 2 Espero que no haya parte 3 Porque si me llevo a tener una tercera vez En un tercer día consecutivo Ahí sí que me quedo pelado Tipo, yo ya como que no tengo escapatoria Ya no puedo hacer más nada Chicos, ¿qué dicen? Juega más esto que lo que tenía antes, ¿no? Uy, se me subió el ego en 2 segundos Este es el nuevo color Vine acá afuera Así se puede ver un poquito mejor con el sol Nada, me gusta mucho más de lo que tenía antes Fíjense, vean cómo está Este color así Es como un bordocito Bordocito, creo que no se dice así Pero bueno, este es mi nuevo color A mí me gusta mucho más de lo que tenía antes Si les gustó este video Les pueden dejar un like Si no les gustó, está perfecto Porque no tienen por qué gustarle todos los videos Y eso está muy bien Así que nada Me despido Pero sin antes Va, antes quiero decirles Feliz Navidad A todos los que están ahí mirándome Y a los que no me están mirando también Porque todos merecemos Y tenemos que tener una linda Navidad Unas lindas fiestas Feliz Año Nuevo Por si no subo video Ojo, puede que suba video Antes de que termine el año Ojo, no está decidido todavía Pero, ay Dios, estoy matado Pero puede ser Así que nada, chicos Germán se va No puedo hacer el cosa No, lo voy a hacer igual No, no, no Voy a dejar el trípode Y voy a hacer mi salida Mi salida triunfante tiene que estar Si no, no es un video de Germán ¿Entienden? Tipo, si no, no Germán te lo cuenta Germán te ignora, básicamente Yo, tiene que estar A ver Vamos a poner acá Chicos, por favor El trípode Que no tengo más plata Ya me quedé en blanco la cuenta Con todas las tinturas que tuve comprado Ahora sí Germán se va Amén ¡Gracias!